Hey, chabón, ¿de qué lado estás? De Bailón, ¿no es cierto? La cumbia tiene nombre y apellido ¡Bailón! ¿Qué te parece el tabón? ¡Bailón, no es cierto! ¡Bailón, no es cierto! ¡Jubias! ¡Jubias! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta! ¡Caca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡A mover el culito! ¡Si no bailas, es que estás muerto, chavo! ¡Coco! ¡A parte de vender este disco, los bocos ya están de risa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Luisito Arriola! ¡Tú también sos uno! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Gracias por ver el video.